Buenas, bienvenidos al podcast de Las Mañanas Kiss de este jueves. ¿Qué tenemos de buena noticia? Lo de siempre que hacemos un programa afuera. Que nos vamos a San Sebastián. ¡Olé! Que te digo más, es posible que cuando estés escuchando este podcast ya estemos comiéndonos un pincho en Donosti. Hombre, pero vamos, lo doy por seguro. Llevaremos ya no sé cuántos pinchos. Y además es de los sitios, oye, todos los directos me apetecen porque siempre estar en contacto con oyentes y tal, pero ahí tenemos el plus gastronómico importante. Bueno, sabemos que viene época de gastos, la Navidad está muy bien, pero que sí desplazamientos y viajes para ver a la familia. Que si compramos decoración navideña nueva, especialmente en el caso de María Lama y toda la gente de Vigo, que cada año lo cambian todo al 100%. Que si los décimos de lotería que no puedes dejar de coger porque la cosa se va poniendo seria por no hablar de lo que nos gastamos extra también en comida. Sí, que comata moros. Te voy a decir una cosita. En tu caso, la que se pone seria es tu báscula, que la pobre ya se ve venir lo que le espera en enero. Estoy de acuerdo contigo, Kiko. A la báscula del Xavi sí le toca al gordo cada Navidad. Bueno, son muy graciosos, pero volviendo al tema. La noticia es que la mayoría de las familias van a gastar más o menos lo mismo que el año pasado, María. Así es, en el 70% de los hogares no se variará el gasto en alimentación con respecto a las Navidades de 2023. Un 17% lo va a aumentar y un 13% gastará menos, o al menos así lo tiene previsto que el año anterior. Son datos del informe de alimentos para las celebraciones navideñas en España elaborado por una cadena de supermercados. Pero a ver, vamos al lío, que a mí lo que me gusta son las cifras concretas. ¿Cuánto nos vamos a gastar? ¿De qué presupuesto estamos hablando? Bueno, estamos hablando solamente de lo que vamos a destinar en comer, especial para estas fiestas. El 50% de los hogares planea invertir entre 100 y 300 euros, el 24% entre 300 y 500 y un 22% entre 50 y 100 euros. En cuanto a las festividades, la más celebrada y la que recibe la mayor parte del presupuesto es la Nochebuena y le siguen Nochevieja y Navidad. Sí, chicote. Pues mira, Maja, yo en Nochevieja destino 0 euros. Porque, claro, me tengo que pasar todo el día con la pedroche, la puerta del sol, para dar las campanadas que no me como ni las uvas. No sé, tú a veces gastar ingresas. Hombre, ya te digo. Claro, debes llevar un buen pico, que por las campanadas ahí trinca y fuerte. Ahí trincas bien, chicote. Bueno, y en las mesas de las familias españolas en Navidad, el pescado y el marisco seguirán siendo los protagonistas, junto a dulces y turrones, carne y, claro, por supuesto, el jamón. Claro, que no falte el jamón. A ver, que vamos justos de hijos, ¿no? Vamos justos de hijos, vamos mal, vamos escasos. España necesita niños y es que la tasa de fecundidad media en España durante el año 2002, no, perdón, 2022, fue de apenas 1,16 hijos por mujer, cuando los expertos recomiendan un mínimo de 2,1 para garantizar la estabilidad poblacional. Pero, claro, como todo, pues esto va un poco por barrios. En este caso, por comunidades. Entonces, vamos a hablar de las que tienen menos y de las que tienen más. Venga. Las comunidades con hijos, o sea, con hijos, no, con menos hijos. Canarias, Asturias y Cantabria. Estas serían las tres comunidades autónomas en las que, bueno, pues se tienen menos niños. Las razones, pues bueno, yo creo que valen para estas y para toda España, ya que, como digo, la media está muy baja. El tipo de vivienda en el que solemos vivir aquí, que predominan los pisos pequeños, con pocas habitaciones, con poco espacio. Las dificultades económicas. Y luego, ojo, otro factor importante también es la disminución de la religiosidad y el cambio en los valores familiares. Que eso ya de, llego a una edad, me caso y tengo hijos, pues ya no lo sigue todo el mundo. Sí, yo creo que, fíjate, de lo que has dicho, el tamaño del piso puede ser lo que menos. Bueno, yo al menos, nosotros, en mi casa, vivíamos en un piso que tampoco era muy grande y éramos cinco. Era habitual tener la habitación compartida con tu hermano y tal. Y dices, bueno, están aquí apretados. Yo creo que está más en el cambio de valores y en lo caro que está absolutamente todo. Pues si no puedes mantener un piso, mucha gente tiene que compartir, en las grandes ciudades sobre todo. Y dices, bueno, ¿y cómo mantengo un niño, no? Sí, Jaime Peñafiel. Señores, señores, el tamaño no importa. Bueno, el del piso igual sí. El del piso tampoco. El del piso. El del piso tampoco. Bueno. Lo que tiene que hacer es darle más a la coyunda. Eso, claro, bueno, a ver, igual le dan. Lo que pasa es que no, igual le dan a la coyunda, pero no procrean que también puede ser. Sí, a la coyunda seguro que le dan. Por eso digo. Y luego, por otro lado, las comunidades donde más hijos se tienen son... A ver, a ver, a ver. Ay, mira, vas a poner redoble también. Claro, emoción. Melilla, Murcia y Navarra. Aún así, en ninguna de las tres se llega a esa media ideal que sería 2,1 hijos por mujer. Las mañanas, Cris. Vamos con la ronda de chistes, Iñaki en Gijón. ¿Qué pasa, Paco? Y dice, nada, José, que es que mi mujer me ha echado de casa definitivamente. Y entonces, pero no será para tanto, hombre. Dice, sí, 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 esta vez yo creo que es la definitiva. La verdad que se ha puesto, pero entonces, ¿qué has hecho? Y dice, nada, estaba leyendo una revista con chicas desnudas. Dice el amigo, bueno, hombre, pero eso no es para tanto, seguro que te perdona. Y dice, díselo a ella, que cogió en lecturas, lo tiró por la ventana y nos echó de casa a las chicas y a mí. El le gané es Diego. Tú no sabes lo duro que es que te perjuzguen solo por ser guapa. Dice, ni tú tampoco. En Toledo, Roberto. Pues estos son dos amigos, le hice uno al otro. Este fin de semana quiero hacer una barbacoa en mi casa y me gustaría que viniese. Dice, genial. ¿Haces falta que lleve algo? Dice, sí, ladrillos. La invitación trampa. María Lama. Este es de Mr. Guancho. Me dice, hola, soy tuyo del futuro. Y dice, madre mía, sí que ha salido con el pijama, ¿eh? En el estudio, comandante Lara. ¿Qué coñao Ramiro? Ese chaval, ese chaval. Está mal, está mal. Está bien. Está muy mal. Ramiro está más perdido que un romano leyendo el cartel del líder. Ramiro, Ramiro, nada. Le dice el otro día a la mujer, Ramiro. Mira, nuestros vecinos. Nuestros vecinos llevan 25 años casados y todos los días cuando él se va de casa, le pega un beso a la mujer, le da un abrazo, la caricia, le da un cachete en el culo. ¿Tú por qué no haces lo mismo? Dice, pues yo no tengo confianza con esa señora. Y por último, Joaquín. Dice, no soy competitivo. Dice, yo tampoco. Dice, pero yo menos. He de pensar este, ¿sabes? Sí, bueno, vamos a ir. Bueno, es complicadísimo, sí. Hay que meditarlo totalmente. Pero nada, tengo aquí a Sergio Ramos que no hago yo todavía, ¿eh? Bueno, ahora se lo explicas. Si tú quieres mandarnos tu chiste, lo puedes hacer al 636568279. Ya sabes que si lo escuchas en antena y todavía no la tienes, te vamos a mandar la taza de las mañanas, Kiss. Las mañanas, Kiss. Vamos a cotillar un poco con María Lama. ¿Por dónde empezamos, María? Bueno, pues Lara Álvarez tiene una nueva ilusión. Vaya. Bueno, una ilusión... Digo vaya porque siempre estamos con nuevas ilusiones, que esto es uno parar, ¿eh? Una ilusión, punto más, diría yo. Porque las fotos que publica 10 Minutos, la verdad es que dejan lugar a pocas dudas. En ellas la presentadora, pues está de la mano y besándose con quien parece ser que ahora ocupa su corazón. Se llama Pedro Durán. Le conocen como Perico y es comandante de aviación de 46 años, muy popular en redes, con casi 300.000 seguidores en Instagram. Ambos pasaron, como se ven las imágenes, unos días muy románticos en París. Pero escúchame una cosa, 300.000 seguidores, pero ¿qué comparten en su Instagram? Pues temas de su vida profesional. Por ejemplo, si tienes miedo a volar, cómo hacen los pilotos para evitar tormentas y luego aparte que el hombre pues es muy guapo, entonces yo creo que eso también aumenta el número de seguidores. Esto de Instagram ya no solo necesitas dar contenido de calidad, sino ser guapo encima. Hombre, hombre, pues claro. Sí, François, buena. Bueno, y seguimos con nuevas ilusiones. Ya comentamos el otro día que está la gente muy fogosa últimamente y es que la actriz Ana de Armas estrena acompañante. Se llama Manuel Anido. Me gusta estrena acompañante como si fuese un complemento, ¿no? Como estrena bolso. Y es hijastro y asesor del presidente de Cuba, de Manuel Díaz Canel. En las imágenes que publica Hola podemos ver a la pareja por las calles de Madrid paseando a su perrita y dándose un beso de película. Sí, Almodóvar, buenas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Ana, hija, que este chico es muy bien parecido y te pega mucho más que Ben Affleck, que fíjate que ya saliendo con Ana, ¿eh, Xavi? Ya tenía esa cara de amargura, Ben, que luego ya desarrolló más con la Jennifer López. Bueno, pues mira, ahora que mencionas a Jennifer López se ha publicado que aún está en proceso de divorcio, se está procesando su divorcio, mejor dicho, de Ben Affleck. Efectivamente, según el Daily Mail, la artista aún no está preparada para empezar una relación, no quiere citas a corto plazo y todavía está en proceso de olvidar a su ex marido, del que se separó en agosto. Yo, mira, cuando te separas, María, te digo una cosa, es complicado olvidar a tus parejas, vamos, yo de hecho... Sí, tú, Bertín, vamos, unos duelos... Perdona, yo desde que me separé de Fabiola no he vuelto a tener pareja. Bueno, has tenido un hijo, Bertín. Un hijo sí, pero pareja no he tenido. Las Mañanas Kiss Vamos a jugar a verdadero o falso, te damos tres datos de una canción y tú, Mónica, desde Barcelona, nos dices si son verdaderos o falsos, ¿vale? Perfecto. Pues venga, la canción con la que juegas es... Lo comía. ¿De lo comía? Sí. Cuando cantaban esta canción, siempre movían unos abanicos al ritmo de la música, ¿verdadero o falso? Verdadero. La canción se les ocurrió un día que tenían mucha hambre y aún no habían comido. Falso. La canción ha ganado popularidad en los últimos meses porque Netflix ha sacado una película del grupo. Verdadero. Pues, Mónica, el número de aciertos ha sido de... ¡De tres, son todas correctas! Pues te vamos a mandar los auriculares Travel 6 de Space, de Energy System, que tienen, bueno, son Bluetooth, cancelación de ruido, vas a alucinar, ¿vale? Súper bien, gracias. Bueno, Mónica, buenos días. Bueno, ¿y ahora qué hacemos en Kiss FM? Pues, María me ha pedido esta canción y yo no sé. El único fruto del amor es la banana. No sé si es que se ha adelantado Mami Picantona. No, hijo, no. No se ha adelantado Mami Picantona. Ahora entenderéis por qué la pongo. Y espero que no lo esté escuchando la ministra sueca, Paulina Brandberg, porque padece una fobia bien extraña. Le dan pánico las bananas. Sí, José Coronado. Por favor, cambia rápido de teclado. Se me están viniendo un montón de comentarios a la cabeza y no puedo decirlos por la razón. ¿Me han venido hasta mí? Sí, en fin. Os cuento porque esta historia viene de lejos. Paulina comentó por primera vez su miedo a las bananas en un tuit en 2020, que posteriormente borró. Sí. Pero el tema ha resurgido ahora y se ha convertido en noticia nacional en Suecia después de que el periódico Expressen publicara unos mails que revelaban la fuerza de su rechazo hacia esta fruta. Pero a ver, explícanos un poco más porque todavía no entiendo cómo a alguien le puede tener miedo una banana. A ver, es que mucha explicación no tiene. Los colaboradores de Paulina se querían asegurar de que la ministra no entrara en contacto con ninguna banana enviando estos mails a los lugares donde tenía programada alguna reunión o algún acto oficial para que no hubiera ninguna suelta por ahí. Sí, Sergio Ramos. Pues te voy a decir una cosa, Xavi. Espero que no tenga ninguna reunión programada con Balú, del Libro de la Selva o con los Minions, porque ahí tiene difícil que no haya banana. O con mochilo, el de los fritos. O mochilo. Uy, mochilo, cómo me gusta. A ver, poca broma porque lo de esta señora ya no es solo miedo a comer bananas, que también es que le generan ansiedad y náuseas el oler o ver la fruta. Madre mía, yo no lo había escuchado en mi vida. Pero bueno, aprovechando esta curiosa fobia que tiene la ministra sueca, vamos a preguntarle a los oyentes qué miedo absurdo tienes. Tú que estás ahí escuchando, hay algo así absurdo. Yo le tengo miedo a los gatos, pero eso está fundamentado. Va a ser algo absurdo. 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9. Sí, Joaquín. Oye, me ha encantado el nombre del periódico, Expressen, para hacer un café. Como un Expressen. Periódico. Bueno, pues venga. 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9. ¿Qué miedo absurdo tienes? Las mañanas, Chris. Fobias, miedos, absurdos. Buenos días. Yo le tengo, no sé si es miedo o qué es, a los huesos de aceituna. No puedo, o sea, no puedo. Lo siento, pero es superior a mí. A los huesos de aceituna. Porque estaban chupados. Puede ser que sí, sí, Ramos. Chupados y mordisqueados. A mí me pasa lo mismo porque se tragan fatal y una vez los mordí, imposible. O sea, que... Están duros, ¿eh? Están duritos. Gemma. Hola, buenos días. A mí me dan mucho miedo los armarios abiertos y los cajones abiertos, sobre todo si están desordenados. Supongo que viene, procede de algún trauma de la infancia o algo, no sé, que pienso que va a salir de ahí o que acaba de meterse algo, pero tengo que cerrarlos todos, tengo que cerrar siempre. Y mi hijo tiene la manía de dejarlo abierto y convivo con él, así que no veáis lo que sufro, chicos. ¿Por qué sufres? Porque mi hijo deja abierto el armario. Le dan miedo, sobre todo el tema de que sean desordenados, igual es que está poseída por el espíritu de Mari Kondo, ¿no? Puede ser. Puede ser. Bueno, pero Mari Kondo ya renunció, ¿eh? Sí, ya dijo que ya... Ahora vive con todo... Todo desordenado. Vive con todo hecho... Todo manga por hombro, todo hecho zorros. Ahora es Mari Diógenes, totalmente. He hecho unos zorros todos ahí, calzoncillos, calcetines, de todo por el suelo. Sí, piqueras. Yo tengo un miedo absurdo a las buenas noticias, al buen rollo, a la tranquilidad, a la armonía, a la paz, a la felicidad. Hombre, Pedro, qué malo. Hola, Lola. Pues yo tengo una fobia a los globos, o sea, no puedo, no puedo ver un globo porque estoy ya en tensión de que va a explotar. ¡Ay, madre mía! Me pongo nerviosísima con los globos. No, no me gustan nada, nada. Me dan, me dan mucho... No me gusta, es que estoy pensando todo el rato que me va a explotar, me va a explotar, me va a explotar y siempre estoy muy... me ponen de los nerviosos. Está para ir a las fallas. También te digo que si explota el globo no es una mina antipersona, ¿sabes? No pasa nada, solo hace ruido. Bueno, pero claro, estamos hablando de cosas irracionales. Izaskun. Hola, buenos días, Izaskun de Bilbao. Pues yo le tengo fobia, pero fobia a los caracoles. O sea, ni verlos. Y trabajo en una frutería y a veces vienen en las lechugas y hecha a correr. Hace tiempo que no veo en ninguna pollería, no sé si se ha perdido o a lo mejor es que no... Aquellas cajas que había, ¿os acordáis que antes había cajas que vendían los caracoles a granel y estaban en unas cajas de madera? Y estaban todos saliendo por ahí de... Ay, yo eso no lo he visto en la vida. ¿No lo has visto en la vida? ¿Jamás? Hombre, en el mercado de Valencia, en el mercado central, si vas ahora, las tienes allí en un montón de... Si está la caja de madera y están todos saliendo poco a poco como zombies. No, claro, no van a salir rápido. Van en unos sacos de malla. Sí. Precisamente para que no se vayan saliendo y... A mí me caen muy bien los caracoles. Nosotros, José Manicas y yo... Sobre todo con tomate, ¿no? No, cuando llueve, que se salen aquí mucho por el jardín de la radio y los vamos devolviendo todos a la hierba para que nadie los pise. Repasamos esas cosas que se ven por internet y redes sociales con nuestro compañero José Manicas. Un hombre que, mulando a Almeida, lo más romántico que hizo por su pareja fue bajar la tapa del inodoro una vez. Una vez. Hombre, esas cosas inesperadas, ¿no? Un romántico. Bueno, empiezo hablando de la despedida de Nadal, que estaréis conmigo, que fue un poco... Fue cutre. Sí, porque a ver, a la una de la mañana, un martes, después de un partido que perdieron otros, o sea, fue... Y además, ¿no os da la impresión de que lleva mucho tiempo despidiéndose, que lo ha dejado muchas veces? Porque, por ejemplo, un mensaje de JM Presunto decía en Facebook, la despedida de Rafa Nadal va a durar más que la de Andy y Lucas. Que es verdad que llevan... O la de Sabina, que llevan ahí tiempo despidiéndose. No, todavía me queda despedida. A ver qué tal la despedida del mes que viene de Rafa. Sí, a ver cómo va. Luego tengo un par de nombres de locales, con nombres curiosos. La primera es una churrería que se llama Papi Churro. Papi, papi. Papi Churro. Me gusta. Me encanta. Y luego también, esto me lo han enviado por Instagram, la profe Pati, y dice que en La Laguna hay una autoescuela que se llama Melosaco. Ya vas con optimismo, Melosaco, que también podría ser una empresa de strippers masculinos. Melosaco. Vamos ahora con TikTok. Alguien lanzaba la siguiente pregunta. Dice, imagina que ganas 300.000 euros en la lotería. Tu suegra necesita una operación que cuesta 299.999 euros. ¿Qué haces? Y Cuquito dice, voy al funeral en un Lamborghini Urus. Cuidado, Cuquito, que te va a crujir la tienda y te sale a pagar todavía el premio. Y voy a acabar con algunos tuits. El primero es de Jamón Yor. Dice, el servicio de reclamaciones de Seur se debería llamar paquete quejas. Sería, también te digo que sería paquete quejas si no te voy a hacer caso, porque no hace mucho caso en estas reclamaciones. Luego Julia decía, lo peor de las cenas de empresa es que cada año tengo que buscar trabajo al día siguiente. Qué vergüenza esta gente que no sabe controlarse. Verdad, José. Qué vergüenza. Mira, os doy un truco. Habrás he visto. Habrás he visto. Os voy a dar un truco, que es ir a cenas de empresa de otra empresa. Ah, muy bien. Así no te pueden echar. Claro. Eso lo suelo hacer yo mucho. Claro que está, está bien. Y luego el último es de Igor, que dice que un tartamudo pide una sweeps y que se calle todo el mundo. Va a ser para la shh, shh, que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene, que viene. Madre. Bueno, pues. Si la pido yo igual también se calla todo el mundo, porque una shh, 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 shh. Se acaba la sequía en España. Rajoy le empieza a dar ahí a la sweeps. Ah, le doy a la shh, shh, shh. Las mañanas, kiss. Oye, qué listos son los perros. Bueno, bueno. Me estaban contando María una cosa y estábamos debatiendo, porque tiene muchas implicaciones esto. Sí, es un estudio que se ha hecho en la Universidad de Buenos Aires con 23 perros de distintas razas. Y yo digo, a ver, todo el mundo que tenga perros sabe que esto que dice el estudio es tal cual si lo ha experimentado en alguna ocasión, hombre, salvo que esta persona viva sola. ¿Y qué dice la conclusión del estudio? Pues que los perros que ven a sus dueños discutir o a miembros de su familia discutir siempre se van a poner del lado del que ellos creen que es la víctima. Esto a mí me ha pasado un montón de veces. Y además no interfiere el hecho de que sabéis que los dueños, perdón, los perros, saben quién es su dueño. Es decir, ellos conviven con toda una familia, con un grupo de gente, pero tienen uno al que siguen, al que tal. Pues a mí me ha pasado muchas veces, a lo mejor, pues que le riño a mi hijo o lo que sea, o levanto un poco la voz y tal. Se pone del lado del niño. Y se va al lado de él y me ladra a mí. Como diciendo, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿De qué vas tú? Aunque tengas razón, pero fíjate. Claro. Fíjate. Sí, no, pero claro, pero no, claro. Pero fíjate que el perro, que ahí es donde voy, mira si es civilizado, que al final, a lo mejor no te está discutiendo con sus ladridos el contenido, sino las formas. No, no, por supuesto. El contenido no. El contenido yo creo que no lo discute. El perro dice, oiga, aquí bronca vale, pero de forma civilizada, por favor. Moderada, sí. O sea, el perro quiere civilización. Exacto. Quiere una cosa tranquila, educada. Entonces, ¿qué suelen hacer? Pues ladrar o mostrarse agresivos, insisto, con el que ellos creen que es el agresor. Esto lo han hecho. No, no con el agresor, no con el que creen, porque ellos ya saben quién está siendo el agresor. Sí, en este caso el que grita, pero, por ejemplo, cuando hay una discusión de dos personas, ellos siempre identifican una que es más débil que la otra y siempre se ponen de su lado. Esto lo hicieron con perros, o sea, grabando secuencias de familias. Les decían que hicieran como que discutían y grababan siempre la reacción del perro y no fallaba. Es decir, siempre se ponen del lado del que ellos creen que es la víctima. Ancelotti, buenas. Bueno, es curioso porque yo tengo un perro. Sí. Siempre se pone del lado de Vinicius. ¿Ah, sí? Siempre. ¿Pero ustedes discuten mucho? No, 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 es igual, pero es que le da comida. Las Mañanas Kiss. Diez preguntas, un minuto. El minuto. Y saludamos a Nuria de Almoradí, Alicante. Hola, Nuria, buenas. Hola, buenos días. ¿Qué harías tú con 8.250 euros? Pues, no, si te digo la verdad, no lo sé. Gastármelos en la familia y en algún viaje o algo de eso, te imagino. Bueno, digo yo que tendrás que compartir con la familia porque tú trabajas con la familia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y te están ayudando o no? No, la intenté. Uy, vigila, Nuria, que tienes poquita cobertura. ¿Perdona? Que tienes poquita cobertura, Nuria. Vigila, ponte en un sitio que no se corte, ¿vale? Ah, vale. Sí, porque si no te escuchamos la respuesta, no la podemos dar por buena. Vale, y es que yo soy igual a vosotros genial, pero no siempre. Ahora parece que es mejor. Ahora mejor. Ha sido un momento como que se nos iba. Bueno, pues venga, vamos al lío. Sí. Núria, de Almoradí, Alicante, por 8.250 euros. Dime. ¿En qué ciudad está el estadio de Montjuic? En Barcelona. ¿De qué es la jungla en la saga cinematográfica de Bruce Willis? De Cristal. ¿Es una conocida red social Blue Sky o Blue Monday? Paso. ¿Qué planeta del sistema solar tiene un satélite llamado Oberon? Paso. Participio del verbo tocar y adorno para la cabeza. Tocado. ¿Cómo se llama la energía obtenida a partir de la fuerza del viento? Eólica. ¿Qué ciudad es la capital del estado insular de las Maldivas? Paso. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? Paso. ¿Quién es el sobrino mayor del rey Felipe VI? Felipe Juan. ¿De qué escritor francés es la novela de los 90? Ojalá fuera cierto. Paso. ¿Es una conocida red social Blue Sky o Blue Monday? Blue Sky. ¿Qué planeta del sistema solar tiene un satélite llamado Oberon? Tiempo. Vamos a repasar, Nuria. ¿Qué planeta del sistema solar tiene un satélite que se llama Oberon-Urano? La ciudad que es la capital del estado insular de las Maldivas es Malé. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 10? 100. ¿Y de qué escritor francés es la novela? Ojalá fuera cierto. De Marc Levy. Han sido seis aciertos en total. Nuria. Muy bien. Gracias. Eloy y Cristina de Barcelona se conocieron en el programa así. ¿Color de ojos? Marroncito verde. Marroncito verde. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo una niña. 17. 17. ¿Y trabajas? Sí, estoy trabajando. Sí, es un mecanismo. ¿De qué? Mecanismo industrial. ¿Tienes un niño? Tengo una niña con seis años. ¿Rubia o morena? Yo soy castaña. O pelirroja. Castaña clara. ¿Practica algún deporte? Sí, sí, practico. Hago acrobacias. Muy bien. Cristina, ¿y cuando acabas la acrobacia haces hop? ¡Hop! Sí, pero luego antes de hacerla. Eso es para salir a hacer la acrobacia. Ah, el pedido de hop. Bueno, así se conocieron. Siempre compartimos en arrobalasmananasquís. Anasquís cuenta de Instagram que debéis seguir junto con la de María Lama y la mía. Por supuesto. Lo que más que lo den por saco, vamos. Esto está muy bien. Joaquín ya tiene muchos seguidores, hombre. Yo lo digo porque nosotros compartimos cosas del programa. Los viajes a... Pues ahora vamos a Donosti y pues hacemos el seguimiento. Exacto. Estas cosas. La foto. ¿Qué dice la gente viendo la foto? Pues Arian Hop. ¿Qué dice la gente? Bueno, pues Belinda Hippie dice... Yo voto porque es triunfo del Doctor Amor. Aunque sea por estadística. Ya toca. Natalia Pena dice... Yo creo que sí. No hay fotos de la cena. Estuvieron tan entretenidos que se les olvidó. Pero foto del después, sí. Y Monsalve Manoli dice... Veo feeling y buena vibra. Bueno, les llamamos ayer y esto nos contaron. Bueno, bien. La comida estuvo buena. Y bueno, buena chica. Se veía simpática. En sí, bien. Lo que pasa es que yo me dio la impresión como de que el chaval no se esperaba otra cosa o no le guste o es muy tímido. No lo sé. A ver si es posible escuchar esas declaraciones. Físicamente, no sé. No me gustaba nada. Yo llegué allí en moto. Y ya... Cuando... Yo ya estaba allí. Y bueno, ya vi que no... Que no era mi tipo. No fue así como que... Uah, amor a primera vista. Me he súper enamorado. Y soy el hombre de mi vida. Pero me pareció bastante majo el chaval. Si hubiera sido... Hubiera quedado yo por mi cuenta. No me hubiera visto. Me hubiera presentado allí. Igual ni me paro. Ya digo, es que no me gustó nada. Me gustó nada. No me hubiera ni quedado a cenar. Seguramente. Claro, ella tiene una niña pequeña. La niña... Ya se lo pregunté. Digo, la niña duerme contigo, ¿no? Y sí. La misma cama. Dice, sí. Estuve emocionando yo y la llamó tres veces. A ver, tampoco me... No me molestó, pero bueno. Sí, sí. Si hubiera habido alguna posibilidad por físico, que no había ninguna, pues a lo mejor también me hubiera echado un poquillo para atrás el tema ese. Le dije, oye, mira, no sé si quieres quedar otro día para tomar algo o así y tal, o ¿cómo lo ves? Y entonces ahí sí que me dijo, ah, no, sí, si quieres apunta mi número y tal y hazme una pérdida. Y en eso quedamos. Porque todo lo que piensas tú son ilusiones. Pero no me ha escrito, o sea, yo estoy seguro que se ha dado cuenta que no había nada. Sí, seguro. Pensaba esperarme como cuatro o cinco días y llamar y decirle, oye, ¿quieres tomarte algo? ¿Te quieres tomar un café? No, yo no quedaría. Hombre, ¿quieres para tomar un café, charlar y así, para echar una risa? Sí, pero nada más. Pero me quería esperar algunos días también para ver si me contactaba él. Claro. Hombre, es que estáis en un plan. Viendo la foto y aparte, te digo una cosa, Eloy, tú ya sabías que tenía una niña, porque te lo dijo. Pero no que llamaba tres veces durante la cena. Bueno. Pero vamos, sí. Te voy a decir una cosa, por cierto que Eloy se parece un montón a mí. Sí, tenéis un aire, sí. En la foto. Pero te digo una cosa, doctor amor, o sea, si ya lo haces mal de por sí, imagínate cómo puede ir la cosa hoy en el País Vasco. Escucha. Que ahí pasarte, eso es pasar, vamos. Escúchame una cosa. Es pasar de pantalla en el modo diferente. Tengo en Bilbao un éxito que acabó en boda. Bueno, en boda, no, tampoco, a ver, tampoco te pases, pero siguen juntos. ¿Se van a casar? Pero perdona. Que no, que no son esos, hombre. Perdona un momentito. A ver, Urpo y Ainhoa no son de Bilbao. Pero que no se van a casar, bueno, que sepamos. Sí, que se van a casar. Perdón. No. Perdón. Perdona un momentito. Ahora sí. Te digo una cosita, esto no es Bilbao, esto es Donostia. Ya te van poniendo con la tibia. Bueno, lo veremos esta tarde directo en Tabacalera. Sí que se van a casar, ya verás. Que no son ellos, serán otros. Ah, que igual en un futuro. Pues oye, pues ojalá. Ya verás, ya verás. Pero no tenemos constatación. Que sí, que se van a casar. Tú haz caso al doctor Amor. Que sí que se van a casar. Que no, hombre, que no. Que sí, que se vaya, lo verás. Nosotros seguimos con lo nuestro, pero ahora, por cierto, qué bonita, There She Goes, ¿eh? Preciosa, me encanta, me encanta. Es una canción que me encanta, The Sixth Plain and the Richard. Para la boda de Urko y Ainhoa, esa que según tú se va a producir, la pueden poner, la pueden poner. Para el Instagram de la boda. Bueno, estás con la dentadura mal, ¿no? Hombre, a ver. Estás sin dientes, María. Con la dentadura mal, no, pero el otro día fui al dentista. Os quiero contar mi caso. Sí. El otro día fui al dentista, entonces ya hace como año y pico que el dentista me mandó a hacer una férula de estas de descarga para dormir por la noche, pero yo con eso no puedo dormir. Esta se la hacen a todo el mundo, ¿eh? Yo aquí... Tú vas al dentista a una limpieza y te la colocan. Pues yo fui, me hacía daño, volvía a que me la ajustaran otra vez y al final dije, pues una pena porque me costó un dinero y estaba ahí sin usar. Total, que el otro día voy a mi revisión mental de cada año y me dice la doctora, ¿usas la férula? Digo yo, no. Me dice, pues es que la tienes que usar. Dice, porque tienes un desgaste, o sea, tienes que apretar de una manera por la noche. Dice, si no, si no la usas, te vamos a tener que pinchar botox. Digo, hombre, tan mal me ve usted. Dice, no, no, botox en la mandíbula, como en la parte del final, para que, digamos, no cierres del todo. Es decir, para evitar esa mordida tan fuerte que haces. A ver, varias cosas. Primero, si te quieres pinchar botox, no busques excusas en la dentadura. Ay, quería llegar. No pasa nada. No, yo lo que... Tu retoquito, si lo cuenta Carmen Lomán aquí, verse bien, darte tu toque. Si yo lo que le dije a la dentista fue, pues ya que me pinchas en la mandíbula, pues ya me quitas las arruguitas de expresión, un poquito de pómulo, un poquito de labio. El tema férula, yo creo que ahí hay algo, porque a todo el mundo se la colocan esta. Yo también, cada vez que voy, te estás quedando sin dientes, ¿eh? Sí, sí. Pero me lo dices de hace 30 años, y sigo teniendo dientes. Con los de leche, ya se lo decía con los de leche. Pero en tu caso no es de dormir, en tu caso es de masticar torrentos. De roer. De roer. Un caso diferente. Y el tercer apunte es sobre tu caso. A lo mejor, porque esto es por la noche, podrías tratar de destensar, hacer algún tipo de ejercicio, para no acostarte tan tensa. Yo te explico cuál, María. Yo te explico cuál. A pierna suelta. Pero si eso está muy bien. Yo me apunto a este consejo. Yo me apunto. Pues venga, vamos. Pero lo que pasa es que, bueno, total, he optado por la férula, que digo, esto va a ser más rápido que optar por esto o tal. Y entonces pues llevo tres días durmiendo. Es terrible. Porque además la doctora me dijo, póntela por la tarde, si estás en casa. Entonces, claro, mi hijo me mira como... No entiende nada. Me dice que por qué llevo la cosa... ¿Habrá que así? Hombre, pues me dice por qué llevo la cosa esa de los boxeadores. Dice, mamito puría. Bueno, férulas. ¿Qué tal os van a los oyentes? Te dice Bertín ahora que con el pijama de bolas que tiene María Lama, las gafas con ocho dioptrias en cada ojo y la férula estrapa poco deporte antes de acostarse. Pero así no me ayudas, Xavi. Y la uña de los pies. Ya basta, ¿eh? Basta ya. Bueno, a ver, tema férula de descarga. Cuidado. ¿Qué pasa? Cuidado que se podría estar destapando algo aquí. Ania. Me mandaron férula y ahora es que la tengo al lado, en el cajón guardada, porque no la utilizo. Es insoportable. Estoy con María. Eso es un infierno. Yo también tengo una que no uso. ¿Qué dices a Sabrina? Buenos días, María. ¿Has probado la fisioterapia? Yo desde que mi fisio me hizo un tratamiento en la zona de la mandíbula que me lo descargó, la verdad, que fenomenal. Ni férula ni leches. Ah, pues mira. Ah, mira. Ahí está esa opción. John. Cinco años tiene mi célula en la mesita. Mucho dolor. Muy mal. Quinto aniversario, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que tirarla esa ya. Sí, ya sí. A mí me dijo la dentista, dice, trae la que no usas, porque esto te lo ajusto yo. Y digo, esto ya me lo conozco. Cuando traigo los... Uy, es que está muy vieja. Uy, hay que hacer una nueva. Han salido unas ahora, que es que ni las notas. Mar, en Madrid. Buenos días, familia. María, tranquila, que yo la cédula mía la tengo encima de la mesilla y me la he puesto dos ratos. Pero, pero... Cuando vaya al dentista me dirá lo que tí. Y andaré por mi casa como George Biden, de este. Digo, George Biden, ¿no? Él se llama este. ¿Quién? El Darth Vader. ¿Hola? Buena mañana, chicos. Un beso. George Biden, Darth Vader. Bueno. A ver, puede haber algún nexo de unión. Puede ser. Belén. Hola. Pues mi hijo la usa para dormir. Y a mí se me olvida que la lleva colocada. Y cuando se despierta por la mañana y me dice buenos días, parece como que le hubiera dado un parraque por la noche. Porque se habla como si fuera tonto. Entiendo al hijo de María. Qué horror. Bueno, pero fíjate, muchas que no se usan. Sí, Gloria Serra. ¿Qué está pasando con las férulas de descarga? ¿Por qué nadie las usa? ¿Y por qué los dentistas no dejan de recomendarlas? ¿Tienen un negocio paralelo con estas férulas? En el próximo equipo de investigación, la burbuja de las férulas. Bueno, pues aquí está Pablo Ojeda. Nos decía que íbamos a hablar de dietas, pero al revés. A ver, de entrada, ¿qué hay que decir de las dietas? Que no funciona. Que no funciona. Hombre, pero ¿alguna, alguna, Pablo? No. El día que yo escriba otro libro, que por cierto, estoy escribiendo uno, pero el siguiente voy a titularle ¿Por qué le llamas dieta si quieres decir régimen? O sea, las dietas no funcionan. Y todos tenemos muchas expectativas en la dieta. Y toda la vida llevamos a dieta. Y como yo digo, vamos a ver, Paco, que igual el problema no son las dietas, que igual eres tú. Así que hoy vamos a hacerlo la inversa. Vale. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Si llaman los oyentes, exponen su duda, su dieta preferida. La de la alcachofa, la del limón. La que no le funciona, y hablamos un poquito sobre ella. Vale. O esa que le recomiendan tanto a la amiga, a la vecina, a la cuñada. Hazte esta dieta, que seguro que tal. Pues para que nos diga Paco, no Pablo, si funciona o no funciona. Vale, pues me parece bien. O sea, aquí la historia es que ahora nos manden mensajes preguntando sobre una dieta que le hayan contado y tú haces la valoración. La valoración. Y ya no quiero hacer spoiler, no quiero hacer spoiler, pero creo que no va a ser buena. Bueno, a ver, a ver. A ver, a lo mejor hay alguna. Venga, ojalá. Que siempre hay matices aquí. Pues hoy lo hacemos al revés. A ver, ¿qué dietas hacéis, queréis hacer, habéis hecho? Ángeles, en Alicante. Yo hice en el 2011 una dieta, la dieta Dukan, y perdí 25 kilos. No fue muy bien porque comía mucho, mucha cantidad, pero luego, claro, estuvo el efecto rebote, que todavía hoy, en el 2024, estoy luchando con ello. La verdad es que creo que la mejor dieta es comer un poco de todo y mucho de nada. Bueno, la dieta Dukan fue... Yo creo que ha sido de las dietas más famosas que ha habido, pero primera cosa que voy a decir. Al señor Dukan le retiraron la licencia de médico. Directamente. Directamente. Que sepáis que no es médico. Le retiraron la licencia. Así que imagina. ¿Qué hacía la dieta Dukan? Tenía como tres fases. Una primera fase de ataque, donde era una dieta clásica cetogénica. Te retiraba todos los hidratos de carbono. Claro, a retirar los hidratos de carbono, tu cuerpo, tu propio cuerpo, tiene reservas energéticas aproximadamente unos 7-8 kilos en hígado y en músculo, glucógeno. Claro, retiro toda la energía. Es como si yo viera andando con el coche y dejo de echar gasolina. El depósito va vaciando. Pues, lógicamente, vas a perder mucho peso. Pero en el momento que tú vuelves a ir a reintroducir en tu vida un poquito de carbohidratos, lo recuperas a la de ya. Así que, no. Nada. Eliminada esta. A ver, vamos a probar con otra. Hola, yo sigo a un youtuber que dice que en su dieta no come durante tres días, solo ingiere líquido y luego ya después de esos tres días ya sí, ya puede comer. Eso es sano. Esto lo tengo que... La dieta del náufrago. Yo creo que esta la podría responder hasta yo. No, no, no. Lo primero, lo primero. No sé, yo digo que si me ingresan un dinerito en la cuenta van a perder peso porque lo digo yo, ¿no? Un youtuber, perdona. Bueno, a ver, habrá youtubers que quiero decir. Oye, el problema no es el medio. Yo creo que el problema es que aquí cualquiera que tenga una cámara se pone a decir. Sí, pero no, no. No, no lo compro. O sea, un youtuber que no sea nutricionista, que no sea médico, que no sea endocrino, que es youtuber y bajo su experiencia, vamos a ver, chicos o chicas, tu vida es diferente, tu composición corporal es diferente, tu trabajo es diferente, emocionalmente eres diferente. Y aparte, esto de dejar tres días líquidos vas a tener un efecto rebote bestial. Lo que has perdido ha sido líquido y no has comido. Fuera. No, no, no. La dieta del youtuber tampoco. No, a ver, Leire, Leire en Madrid. Ruina. Pues mi consulta es que estoy haciendo la dieta de la alcachofa. Es verdad que llevo haciéndola solo tres días y he bajado tres kilos. Pero mi pregunta era que si la puedo extender más tiempo y que si realmente es tan beneficiosa o tan sana como promete. Aquí lo por día estoy por planteármelo. Cuéntame, Pablo, dime qué es así. Para una boda de esto que no te cabe el traje... Ruina. Ruina. También ruina. Dieta de la alcachofa. Llevamos escuchándola toda la vida. Si fuera tan buena estaba todo el mundo delgado. No, dieta de la alcachofa al final es muy diurético. Lo único que comes vas a soltar mucho líquido, mucho líquido, lo que lo vas a recuperar inmediatísimamente. Aparte, comer solamente una cosa estás dejando de ingerir otros muchísimos nutrientes. Tú cuando quieres perder peso no solamente tienes que quitar calorías, tienes que quitar calorías, pero meter nutrientes para que tu cuerpo no tenga un efecto rebote. Así que esto... Tampoco. Nada, no, nada. No nos pasa bien. Hoy vengo yo... Hoy viene fuerte. Javi, en Valencia, a ver. Hola, buenas. Mira, yo te quería comentar que durante un tiempo estuve haciendo la dieta Atkins que, bueno, consiste en que mientras no consumas hidratos de carbono puedes consumir toda la grasa y proteína que consideres. Pero la verdad que yo lo único que hacía era ganar peso. O sea, no veía resultados por lo menos a corto o medio plazo. Entonces, no sé, puede ser que haya hecho algo mal, que haya que hacer algo aparte de la dieta o simplemente es que la dieta no funciona. A ver, la dieta sobre el papel sonaba bien. O sea, no comas carbohidratos y te puedes hinchar a comer todo lo que quieras. Grasas. Vale, vamos a ver. Esta también fue muy famosa. Es como la Duncan, lo que pasa que tienes una introducción un poquito poquito mayor de carbohidratos. Carbohidratos generalmente complejos. Pero claro, volvemos a lo mismo. Asesorad por favor por un profesional que sí, yo puedo comer mucha grasa y mucha proteína. Pero chicos, si me muevo menos que los ojos de espinete y resulta que me tomo dos chuletones al día con bacon, sí, sí, mucha grasa, mucha leche, pero te vas a poner como el hermano grande de Don Pimpón. Bueno, o sea que aquí el resumen es que no le llaméis dieta cuando queréis decir régimen. Régimen, lógicamente. Y lo que hay que hacer es cambiar los hábitos de alimentación. Y los cambios de alimentación, y esto lo diré una y mil veces, no son cambios de comida, son cambios de conductas que cuesta trabajo, lógicamente, y a mí me gustaría ganar dinero sin trabajar, pero, amigo, no se puede. Bueno, vos otro día nos das unos tips para cambiar esas conductas. Venga. ¿Vale? Que ya tendrán más que ver con el tema psicológico, incluso a lo mejor. Sí, sí, sí. Bueno, y también alimenticia, no te creas. Bueno, pues Pablo Ojeda, le podéis seguir en Instagram en Pablo Ojeda J, ya lo sabéis. Gracias, Pablo. Chao, chao. Diez preguntas, un minuto. El minuto. Bueno, vamos a saludar a Gabriel. Hola, Gabriel. Hola, Xavi. Buenas, buenos días. ¿Qué tal? Oye, tú debes ser de los que escuchas mucho la radio porque eres transportista. Correcto. Y los transportistas están todo el día ahí conduciendo y van con la radio puesta. Y estoy preocupado porque me han dicho que te has pillado un año sabático. Digo, a ver si este hombre ahora no nos escucha tanto. No, no, no. Bueno, estoy porque hay tanto trabajo en mi sector que, bueno, he decidido dedicarme un poco a mi perrita y, en fin, estar con mi familia y tranquilo. De hecho, escucho mucho vuestro programa porque cuando no puedo en directo escucho los podcasts y he estado, pues he escuchado desde el 2020 los podcasts por Spotify. Es como ver una serie antigua, ¿no? Escuchas los de 2020 y dices, voy a por la temporada 2. A ver qué. Me acuerdo de una temporada que os patrocinó Satifier, fíjate. ¿Te acuerdas tú? Pues, la verdad, ¿quieres que te diga la verdad? Sí, dice. Dímelo. Sí, sí, dice Virginia que sí. Virginia, ¿cómo se acuerda de lo importante? Es verdad, no me acordaba, ya no me acordaba. Pero bueno, vamos al lío, venga. Gabriel, de Guadalajara, por 8.250 euros que vendría muy bien en un año sabático. Dime, ¿qué grupo español popularizó el tema Serejé? Las Ketchup. Según la Biblia, ¿a quién pidió Dios que partiese las aguas del Mar Rojo? A Moisés. País europeo, Países Bajos o Países Retacos? Países Bajos. En el ámbito escolar, ¿qué significa el acrónimo AMPA? Asociación Paso. ¿Con qué apodo fue conocido el pintor José de Rivera? Zurbarán. ¿De qué color es el sombrero del personaje de dibujos Look y Look? Negro. ¿De qué país es la empresa de coches Citroën? Francia. ¿Qué corsario inglés completó la vuelta al mundo en 1580? Drake. ¿Instrumento utilizado para medir la tensión eléctrica? Amperímetro. ¿Qué pianista español compuso la ópera Goyescas? Paso. En el ámbito escolar, ¿qué significa el acrónimo AMPA? Asociación AMPA. ¿De qué? De ni idea, no lo sé. De ni idea. Lo estamos buscando. Vamos a repasar, Gabriel. Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Eso es lo que significa el acrónimo AMPA. ¿Con qué apodo fue conocido el pintor José Rivera? Zurbarán, has dicho, la respuesta correcta era Españoleto. ¿De qué color es el sombrero del personaje de dibujos Luquilu, que has dicho negro? La respuesta correcta es blanco. ¿Instrumento utilizado para medir la tensión eléctrica? Has dicho, amperímetro. El amperímetro lo que mide es la intensidad, la tensión la mide el voltímetro y el pianista español que compuso la ópera Goyescas fue Enrique Granados. Han sido cinco aciertos en total, Gabriel. Bueno, un aprobado. Un aprobado, muy bien. Oye, ya ha sabido la de Drake que me ha dejado loco a mí, porque yo no tenía ni idea. Un abrazo, te mandamos una taza de las Mañanas Kiss. Gracias, Gabriel. Gabriel.